Estamos cerrando la parte de exposiciones de las experiencias nacionales en todo lo que tiene que ver con la incorporación de TICS en el agro. Y bueno, ahora llega el momento de responder las preguntas que ustedes nos han hecho llegar y para eso le estamos dando la cordial bienvenida a Matilde Maceu del SNI, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a Daniel Koffman del ICT4B, a Federico Peña por la CUTI y a Ana Peroburría por el Plan Agropecuario. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta instancia. Y la primera pregunta va a ir dirigida a Matilde y nos plantean, a ver, la trazabilidad tiene 15 años en Uruguay, la mayoría de las aplicaciones online que se mencionaron fueron propuestas por el sector privado desde el inicio y recién se han aplicado en los últimos años. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para ponerlas en práctica? Bueno, no estaría segura de si todas las funcionalidades de las que estuvimos hablando realmente fueron propuestas, o sea, no estoy al tanto de eso. Lo que puedo decirles es que este es un sistema de información que por supuesto necesita su proceso, su maduración y muchas de las cuestiones que hemos hablado ahora necesitaron situaciones previas, culminarlas, registros que estén bien realizados, efectos actores que estén ayornados con el sistema, tener toda la conectividad disponible como para poder llegar al día de hoy y lograr algunas de las cosas que tenemos y seguir avanzando. Es simplemente una instancia de modulación de los usuarios y de las tecnologías con las que vamos trabajando como para llegar al día de hoy. Bien, Matilde. Y la otra, más o menos va de la mano, la otra pregunta que dice, ¿en qué mejoras o nuevas herramientas del sistema de trazabilidad está trabajando el SMIC? ¿Cuáles son los desafíos por delante? Bueno, algunas cosas, no sé si estoy habilitada para contarlas, pero ni que hablar que estamos empezando a trabajar con tecnologías que tengan que ver con el acceso de los dispositivos móviles, mejorar muchísimo más la información desde esos dispositivos y a su vez estamos ahora focalizándonos en disponibilizar, muchas funciones para los productores, que tengan fácil acceso, entiendan la información que tienen, sea mucho más amigable. Es el productor donde estos usuarios que de repente acceden al sistema, pero no son los que tienen las mejores funcionalidades, en el momento, las van a tener y van a poder acceder desde su, ahí no sé si me escuchan, van a poder acceder desde una página web, así como desde su celular, sin ningún problema. Bien, bueno, muchas gracias Matilde, si se escuchaba, digo, teníamos algunos cortes, pero se escuchaba bien tu respuesta, así que bueno, muchas gracias. La siguiente va dirigida a Daniel Kofman y nos consultan, o te consultan a ti, ¿cuáles son las mayores limitantes o barreras que existen a nivel nacional para la innovación en el sector agropecuario, justamente en estos temas de los TIC? Yo no creo que haya barreras específicas al Uruguay, por el contrario, creo que estamos muy bien posicionados. Hay algunas dificultades que tienen que ver con el acceso a los datos. Un tema central, cuando uno avanza en los temas que traté de comentar en mi presentación, y en particular en todo lo que tiene que ver con la digitalización a nivel multisectorial, la federación multisectorial, es poder disponer de datos de los distintos sectores. Y obviamente cada uno de los sectores tiene intereses fuertes en torno a esos datos y los quiere proteger. Entonces, hay avances importantes hoy en el mundo sobre la manera de lograr ese doble objetivo. Por un lado, dejar los datos accesibles, y por otro lado, no disponibilizar a terceros todo lo que es algo que representa un valor grande para la organización, para la empresa. Entonces, tecnologías como el differential privacy, en inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el federated learning, el aprendizaje federado, si traduzco literalmente, son avances que permiten ese logro objetivo. Tener un buen compromiso entre proteger su valor y disponibilizar los datos para crear valor conjunto con otros actores. Y creo que ese es un tema en el que Uruguay debería intentar avanzar más, el acceso a los datos. Después, en lo que tiene que ver con el sexo de las tecnologías, creo que estamos relativamente bien. Las tecnologías de la digitalización, si uno habla rápido, muy rápido, ¿qué es? Es capturar los datos, es almacenarlos, preprocesarlos, ponerlos a disposición, procesarlos, por ejemplo, con inteligencia artificial, y en función de los resultados, ir y dinámicamente actuar sobre el mundo real, porque el mundo real está conectado, los objetos conectados. Bueno, en ese bucle estamos relativamente bien. En particular hay servicios hoy de telecomunicaciones que utilizan las mejores tecnologías disponibles para conectar objetos distantes. Entonces, yo creo que el problema principal, disculpen si me hizo un poco larga la respuesta, es el tema del acceso a los datos. Bueno, es muy concreto, gracias Daniel por la respuesta. Y la siguiente va a ir dirigida a Federico Peña, que la presentación la hizo a título de las empresas que representa, pero también de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Daniel, perdón, Federico, nos plantean o consultan qué tipo de perfil tienen los productores que utilizan este tipo de tecnología. Bueno, es muy heterogéneo realmente. Hay una generación joven que ya lo tiene incorporado y realmente la puesta en marcha de las soluciones se hace muy rápida. Ya han evolucionado junto con el lenguaje más tecnológico, pero también creo que de la mano de la incorporación masiva de los celulares, ya el tabú y la dificultad que había antes para poder acceder a la información y a los sistemas tecnológicos, hay una barrera que se rompió definitivamente y se volvió a facilitar, o fue una de las ventajas que podemos rescatar siempre de alguna lección positiva de lo que fue la pandemia, que todo el mundo vio que se puede. Entonces, creo que eso facilitó el acceso a una generación que al principio no estaba tan amigada con la tecnología. Entonces, realmente hoy el uso es muy, muy heterogéneo a nivel también de tamaños de productores. Hay productores muy, muy chicos con uno o dos puntos de lectura, de colección de datos, y empresas que tienen varios cientos, como decía en la presentación, de máquinas conectadas, tanto propias como de sus contratistas. Bueno, la tendencia entonces ha llevado a que todas las generaciones de a poco se vayan incorporando al uso de estas tecnologías. Y la siguiente pregunta va enganchada justamente y nos decía si esta tecnología es accesible para productores a pequeña escala. Por lo que tú comentabas, sí, sería accesible. Sí, 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 totalmente, es muy accesible. También de la mano con lo que decía Daniel, en el Uruguay tenemos muy buena cobertura de datos. Hay algunas zonas donde todavía hay que hacer algún trabajo y hay algunas cosas para mejorar, pero en todo el país tenemos puntos de colección de datos sin ningún tipo de problema. O sea que no importa tanto ni la cercanía a los cascos urbanos, ni el volumen del productor. O sea, para todos los niveles, las inversiones son escalonadas por volumen de puntos de lectura, así que empiezan muy bajo y después escala. Es animarse entonces a probar. Exactamente. Muchas gracias Federico. A la hora. La siguiente pregunta va dirigida a Ana con todo el trabajo que está teniendo el plan agropecuario en esto de llegar a los productores con las capacitaciones a distancia. Y plantean si consideran importante la complementariedad entre lo que es virtual y presencial. Venimos de una situación especial con la pandemia, pero bueno, la experiencia del plan es mucho más larga que estos últimos dos años. Ana. Sin duda. Buenos días. Sin duda hay una complementariedad que cada vez estamos viendo con más fuerza. Estos dos modelos de trabajo, además para una institución como el plan, con un fuerte anclaje en territorio, no son sustitutivos sin duda. Son dos ámbitos que pueden ser independientes y que a su vez se pueden complementar perfectamente. De hecho lo hemos estado comprobando con las características y restricciones que nos impuso esta pandemia. Y hoy ya pasando a una cuestión más de normalidad, digamos, hay actividades, sobre todo utilizando las TICs, que han llegado para quedarse más allá de lo que es capacitación a distancia. Y que pensamos sin duda en un modelo mixto donde estas modalidades presencial y virtual puedan perfectamente complementarse. Hemos visto las ventajas. Hay cosas que no implican el costo de tiempo, de desplazamientos y que perfectamente son complementarias. Ana, y más o menos la misma pregunta que le había hecho a Federico. ¿Qué tan abiertos, qué tan dispuestos están los productores a utilizar estas herramientas? Ahora ya es mucho más común decir que tienen una reunión por Zoom o con algunas de estas otras herramientas que existen para conectarse a reuniones virtuales. ¿Ustedes cómo lo viven? Sí, yo creo que lo que podemos comentar al respecto va un poco en la línea de lo que decía Federico. Hay temas como un recambio generacional, una generación que hoy se está incorporando a la producción y que ya viene con una cultura totalmente distinta y que este uso de las tecnologías es mucho más natural. Todo el impulso de la pandemia en cuanto a familiaridad con el tipo de herramientas y a comprobar los beneficios. Y una cosa que nosotros quizás hemos comprobado a lo largo del tiempo, cuando no era tan fácil, cuando no existían los celulares inteligentes, todavía podemos tener presente, es la relación de costo-beneficio percibida. Yo creo que en la medida en que la propuesta que haya atrás de la pantalla implique un beneficio tangible, las restricciones en el uso de las tecnologías quedan como de lado. O sea, ahí está un desafío importante que es proponer, hacer una propuesta de valor tras la pantalla. Entonces, ahí las barreras al uso, las dificultades que podemos encontrar, sobre todo de repente las generaciones un poquito mayores, esas barreras tienden a disminuir. ¿Y han hecho a nivel del plan una evaluación del impacto de la capacitación a distancia? A ver, nosotros estamos monitoreando continuamente, es parte de nuestro sistema desde los inicios, con una retroalimentación permanente de lo que estas propuestas implican para las personas que adhieren a ella. La verdad, en cuanto a impacto de aplicación, no la hemos hecho en esos términos. Lo que sí te puedo decir es que cuando entendemos que cuando tenemos un programa que se desarrolla desde hace 15 años y tenemos a esta altura más de 15.000 matrículas en todos estos años, un promedio de 1.000 matrículas por año, un programa de 16, 18 cursos, creo que justamente el valor percibido por nuestros usuarios queda patente. Y otro dato que nosotros tenemos muy en cuenta y que además significa para nosotros una presión sin duda de renovación de la cartelera y de las propuestas de cursos, es que cuando normalmente, cuando un usuario accede a un curso del plan, después sigue haciendo otros. Entonces entendemos que eso es un reconocimiento a que bueno, vamos por buen camino y hemos ido por buen camino a lo largo de todos estos años. Ana, una consulta que acaba de llegar y te pido ser breve en la respuesta. Nos dicen si, creen que si los cursos fueran sin costo, la gente los tomaría más. Aunque bueno, reconocen que los costos son muy accesibles. Sí, nosotros, a ver, en la mayoría de las propuestas son aranceladas, como tú decías, es un costo para lo que es, digamos, si habláramos de un mercado, son costos bastante accesibles. Y tenemos un sistema de becas y, bueno, facilitamos, o sea, el objetivo del plan es llegar con el conocimiento y no que el costo sea una barrera, porque no somos, obviamente, una institución con fines de lucro. Lo que sí tenemos comprobado es que puede aumentar el acceso, pero después la continuidad dentro de las propuestas, son propuestas de que hablamos de cuatro o seis semanas, baja notoriamente cuando es gratuito. Entonces, es ese doble juego, ¿no? Algo que de repente tiene un costo, se valora un poco más y se mantiene allí la participación. Pero como te repito, a ver, repito, el tema del costo para nosotros va un poco por ese lado y tratamos siempre que no sea una barrera para aquellos grupos o personas que requieran de acceder a una capacitación y la necesitan. Bueno, muchas gracias, Ana Pero Urría, del Instituto Plan Agropecuario, Matilde Maceo, por el SMIT de MGAP, Daniel Kaufman, por el ICP4B, y Federico Peña, de Actual Red, en representación de la CUTI. Muchísimas gracias por las presentaciones y por estar aquí dispuestos también a responder las consultas que nos llegaron a través de YouTube y de WhatsApp. Simplemente agradecerles, decirles a las personas que los mails de contactos quedaron en las presentaciones. Estas presentaciones van a seguir colgadas y publicadas en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, las vías de contacto están por si hay alguna otra duda que quedó ahí pendiente de responder.